Sí, porque la verdad si es un procedimiento, pues la verdad, les hablo porque es que eso, usted sabe que estamos en vero otra vez. Yo estoy en una maternana a usted, ahí está. Pero usted sabe que el contagio, eso sí, no, tranquilo, yo no colaboro. Si te va a tomar, pues vamos al hospital. Ah, no, sí, no, claro, eso sí. Usted sabe que no le gustan las normas, pues si me... Ah, no, sí, pero sí, la verdad, pues el procedimiento lo hacen policías de tránsito, ¿no? No, policías policías, ¿no? No, sí. Si resultó una resolución, dicen que es policía. Pues he visto que ellos sí. El policía de tránsito está acá, y llegan a robarle a usted, el policía de tránsito no puede quitar el robo. Pero ya está ahora que yo este procedimiento... No, no, pero dígame, usted que le dice al policía, ah, no, es de tránsito. No, ni mierda, el policía tiene que evitar el robo. Yo me siento, pero usted sabe que ya está ahora, yo... Dígame, por ejemplo, usted que hace, si es policía de tránsito, ahí está mando tinto, y a usted aquí lo roba. ¿Usted no le chida al policía a que le colabore? ¿O está en el deber de hacer eso? No, lo que pasa es que ellos también sí lo pueden hacer, claro, sí. ¿Usted está grabando? Sí, no, pero no, para eso se puede, no, mi agente. No, pero digo, acá están cuatro veces, porque por eso... Sí, porque es que hasta ahora yo veo primero el procedimiento. Ya muy diferente a que yo le diga que lo va a hacer un compañero, porque no es mi... Correcto, pero sí tiene, sí, claro. Pero le estoy diciendo, no es mi función. Pero hasta ahora yo veo eso, mis agentes. Sí, es la prevención, porque acá todo mundo anda, y el girador anda, todo mundo está conmigo. Sí. Ocurren así, y tiene respuesta, amigo. Así es, sí, eso es verdad, sí. Pero ya está ahora yo procedimiento que de pronto vigilancia, policía de vigilancia estén realizando... ¿Y usted qué opina? ¿Es malo o es bueno? No, es bueno también, claro, sí. Por eso le digo. Pero yo siempre he visto lo que lo hacen los policías de tránsito. Los controles son malos para la gente que va haciendo la infracción. Y más que estamos, sí. Cuando la gente le requiere la documentación o la célula, entonces sí quiere que... Ay, no. Pulano no, usted sí. No, usted como ciudadano tiene que cumplir la norma. ¿Qué va mal? Es que como eso lo han descontinuado, mis agentes, por lo de la pandemia. Ese no es el mío, algo no restrepo. Por lo de la pandemia, entonces era todo. Bueno, gracias, mis agentes. Chao, el bene.